Se vendrá el córner para Nacional, sector izquierdo le va a pegar de pierna derecha a Braiano Campo, ya vino la orden de Fedor Zug. Toma carrera, Campo le va a pegar a la pelota al 7, pelota en el aire, primer palo arriba. ¡Aaaaaal! ¡Cooooool! 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 De Nacional Vergesio, siempre Vergesio, siempre Vergesio, cabezazo en el primer palo, cruzado. Creo que se vio hasta sorprendido Tiago Cardoso por la aparición de Vergesio en el primer escalón del área. Centro de Ocampo, golpe de cabeza del cordobés, pelota adentro, pasó a ganar Nacional. Está ganando el bolso, está ganando como casi siempre por Vergesio. Por decir fútbol, en M24. Creo que lo habíamos comentado en el transcurso del partido. Era tan difícil para Nacional llegar, había tanta gente de Deportivo Maldonado en faceta defensiva, había tantas piernas. Era tan difícil encontrar los espacios y encontrar la creatividad para generar una ocasión de gol que la pelota quieta parecía ser lo más probable para Nacional. Y bueno, llegó de esa manera. El centro desde la izquierda, bien servido por Ocampo, el primer palo. El anticipo goleador notable de Vergesio porque coloca muy bien la cabeza, la gira de tal manera de encontrar la dirección exacta para que esa pelota venciera la resistencia del arquero Tiago Cardoso. No había encontrado la creatividad Nacional, no había tenido prácticamente ocasiones. Tal vez lo merece por la ambición, por haberlo ido a buscar, por haber tenido el protagonismo del partido. Pero la única manera que parecía probable de abrirlo era mediante la pelota quieta. Y así llegó. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Se viene el tiro libre por izquierda para Deportivo Maldonado. Se viene el intento del equipo fernandino de encontrar algo, la igualdad, digamos, para posicionarse mejor en el partido. Y en la tabla, por ende, atención con la salida para Deportivo Maldonado por izquierda. Ya puede progresar. Si le dirige la pelota a Paz, le va a entrar al centro y saca. Ya Nacional no pasa nada en definitiva. Y ahora Nacional. Corremos para allá con Leandro Fernández, que es el conductor. Y por fuera pasan varios a la derecha. Ocampo en el otro vértice. Está Cándido Fernández. ¡Y al! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández, el contraataque. No sé si perfecto, pero sí, en el resultado termina siendo perfecto. Segundo tanto de Nacional Leandro Fernández. La conducción prácticamente igualdad numérica. Creo que superioridad posicional. Se distribuyeron los espacios. Uno en un vértice, otro en otro. Fernández el conductor. Fernández y Cándido. ¡Gol! 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 ¡Gol!